¿Y a cuantos no les gustaría ver las cosas como Dios las ve? Este tour se llama Esperanza o Hope y la realidad es que si tú y yo viéramos las cosas como Dios las ve veríamos siempre a través de los ojos del amor. Mi oración es que el día de hoy al venir a este concierto tú puedas saber qué tan especial eres para Dios. Qué tan amado eres por Dios y que eres importante para Dios. Tu vida vale mucho y no lo digo nada más por decirlo y cada decisión que tú tomas, cada paso que tú das o que no das marca una diferencia. Dios nos ha dado la habilidad de impactar a las personas que nos rodean y Dios quiere ayudarte y ayudarme a tomar decisiones sabias. para preparar un camino mejor para nosotros que andamos primero en él pero también para los que siguen, para los que van a venir y los que vendrán. Tú y yo somos llamados a construir cosas buenas sobre las que la siguiente generación se va a venir a parar y sin importar si eres muy joven o joven de corazón ya en esta noche Dios se ha preparado para construir un buen lugar para sembrar buena tierra donde los demás puedan fructificar con nuestras palabras sembramos con nuestras acciones sembramos con nuestras decisiones sembramos que tú y yo al sabernos tan amados por Dios podamos construir y sembrar en buena tierra para cosechar cosas buenas en buena tierra dice que los ojos de Dios están viendo todo lo que hacemos contemplan toda la tierra y siempre están buscando a aquellas personas que lo buscan con todo su corazón mi oración en esta noche es que ahí donde estás tú puedas buscar a Dios con todo tu corazón porque Él en esta noche no es un Dios que se esconde no es un Dios que a veces está donde siempre pensamos es un Dios que se deja encontrar no es un Dios que no es un Dios que no es no es un Dios que no es un Dios que se overwhelga y dame tú para ester yo voy a hablar en tus pies dame tus pies yo quiero a ti dame tus deseos para sentir dame en tu parecer dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, ame tus sueños, tus agueros, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida, para vivir, Señor. Y déjame ver lo que tú crees, dame ver tu gracia, tu poder. Y dame tu corazón, Señor. Y déjame ver lo que tú crees, para ser cambiado, por tu amor. Dame tu corazón. Dime, dame lo que necesito. Dame lo que necesito, para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida, dame tu vida, dame tu vida, para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida, para vivir, Señor. Dame tus ojos, quiero ver. Dame, sí, mía bendiga, Señor. Dame tu tractor.